¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a un nuevo video y bienvenidos de vuelta a mi canal El día de hoy están de vuelta aquí en lo que viene siendo un mundo creativo A ver, antes que nada, antes que nada, pues acomodamos esto, ¿no? Antes que nada, ahí está, perfecto Ahora sí, el mod que venimos a ver en este video está bien épico, ¿por qué? Porque puedes poner de Rainbow todos los encantamientos Mira, déjenme pongo este en F1, ahora sí me acomodo Miren, como pueden ver, espérate, quito eso Como pueden ver aquí, la armadura, bueno aquí, la armadura, o sea, así como que Rainbow, así como que, what the fuck, qué pedo, como qué onda con eso La espada también, el arco también, o sea, todo lo que tenga encantamientos, hasta por ejemplo si tienes una manzana de oro Mira, 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 gamemode 1 creo, ¿sí? Y nos buscamos aquí una manzanita, ¿no? Manzana, así de las chetadas Mira, 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 eso es, vean Y luego las pociones, déjenme ustedes, las pociones también se ven así en colores Madre mía, cubo Eres un loco con el Rainbow, ¿verdad? A mí me gustan mucho los mods que se ven así en Rainbow Pero bueno, antes de comenzar el video, antes de darle continuidad a este video Y explicarle cómo se configura y todo ese rollo Si quieres saber cómo instalarte esto de los bloquecillos, así que se ponen así como que Que de color y toda esa hueá O que quieres ver cómo poner las partículas de... Ah, espérate, es que no me salen las partículas, a ver Gamemode Uh, cero, sí Si quieres ver cómo ponerte Estas partículas de aquí, o sea, como que están cambiando de color Pues te recomiendo ver la lista de reproducción Que está saliendo aquí arriba a la derecha O al final de todo el video va a salir la lista de reproducción Así que nada chicos, vamos a empezar con la explicación de este mod Es muy, muy, muy sencillo compañeros No tiene casi nada de complicación porque no tiene muchas modificaciones, ¿sabes? Así que, miren, empecemos con lo primero El comando es este de aquí Glint, colorice O sea, si tal cual lo tienes que poner Le das Enter y te sale este menú de aquí Miren, aquí este mod no solamente es croma O sea, por ejemplo, si quieres que tus encantamientos salgan en color morado o color rosa Por ejemplo, mira, ponemos esto por aquí, desactivamos el croma Y ahora van a salir todos en color al pet pet Me equivoqué el color, ¿verdad? Al pet pet Glint, colorice Es rojo Espérate, no sé qué combinación era A ver, por aquí, por aquí Y por aquí Así Ah, pues lo puse ya verde, miren Lo puse nada más verde Y si lo ponemos aquí en la madura Es toda verde Y todo el rollo, ¿verdad? Pero si quieres ponerlo, yo qué sé Ahí vamos a hacer esto para aquí Esto para aquí Esto aquí Y esto aquí No, aquí Y ahí No No, a lo mejor por aquí Así, no Mejor rojo Ya está, ¿sabes? Ahí está rojo Rojito Como a muchos les gusta O sea, dependiendo de tus gustos Y de tus Tú, pues de lo que te guste más, ¿sabes? Pues tú vas a elegir el color De qué color quieres poner Pero en lo particular Lo que me llama más la atención de este mod Es que se puede poner en croma Como lo vemos a ver aquí Croma Eh, activado Y aquí tenemos como que una velocidad De qué tan rápido quieres que vaya como que el ciclo de croma Mira, si lo ponemos así súper lentísimo Si lo vemos en la espada Mira, ahí se va a cambiar a un color Y luego, no, mejor aquí Aquí como que está moradito Rojo Amarillo Verde Y luego cambiando azul Y cambiado O sea, es lentillo, ¿sabes? Pero Si quieres así Mure de fiesta loca Intensa de 5.000 Pues pones esto a niveles Niveles incontrolables Y mira, mira Fiesta loca, ¿sabes? O sea, nunca te vas a perder Cuando una armadura está encantada Y todo ese rollo, ¿sabes? Así que nada Esto realmente Esto es realmente todo lo que tiene Este mod No tiene ninguna configuración más Es muy sencillo Pero también es muy O sea, visualmente Le agrega como que mucho juego al Minecraft Así que nada compañeros Esto ha sido todo por el video del día de hoy Te recuerdo Si quieres ver más mods De este estilo Vean la lista de reproducción Ahí tengo diferentes Como unos 6 videos Si no mal recuerdo O 7 De distintos mods Que están bastante, bastante OP Así que nada chicos Si te gustan estos tipos de videos Te invito a que te suscribas Yo trato de subir estos mods Post constantemente Así que nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un Gran Saludo Y Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!